Mediante notificación dirigida a su despacho en la Secretaría Técnica de Discapacidades en Esmeraldas y posesionado en la ciudad de Quito el pasado jueves, Eduardo Verdesoto Martínez es el nuevo director de la Secretaría Técnica de Discapacidades en la provincia de Loro, quien mencionó que la experiencia adquirida como funcionario en esta secretaría desde el 2013 lo faculta para dar continuidad a los proyectos dirigidos a los sectores vulnerables. Desde el inicio de la secretaría, desde el año anterior, todo el tiempo yo organicé el arranje de la dirección provincial en la provincia de Esmeraldas, es una provincia que queda completamente fortalecida, unificada y cumpliendo las metas establecidas. Médico de profesión y con 50 años de edad, anteriormente se desempeñó como director de CETEDIS en Esmeraldas. Mencionó que las 18.000 personas con discapacidad existentes en el Loro seguirán siendo atendidas bajo una administración fortalecida apoyándose en el equipo de trabajo que elabora en la secretaría. Hay una cobertura importante que atender, la cobertura realizada también es firme, fuerte, tenemos un equipo de seis brigadistas distritales, cuatro técnicos especializados en terreno y vamos este año a atender 106 entregas de equipamiento de vivienda para viviendas Manuel Espejo de personas con discapacidad. La entrega de 106 viviendas y equipamiento de los hogares que se desarrollarán en lo que resta del mes de abril y mayo en toda la provincia bajo el programa Manuel Espejo son una de las tareas por concluir. Los paquetes de equipamiento dependiendo de los ítems están valorados desde los 1.200 dólares. Tenemos seis tipos de equipamiento para personas de diferentes niveles de discapacidad, tenemos equipamientos que contempla o no, todos contemplan una nevera, todos contemplan una cocineta, un tanque de gas, un cilindro, una válvula, todos contemplan un comedor, todos contemplan equipamiento de dormitorio. La variación está en más o menos equipamiento de dormitorio o más o menos equipamiento de cocina, como vajilla, como juego de ollas, de esas cosas.